hola youtube soy de francisco jeje y yo les presento cómo pasar de formato todo tipo de programas música vídeos isos etc para ello utilizaremos este programa de aquí se llama forma factory aquí tengo un instalador que se los dejaré en la descripción y bueno les voy a explicar cómo funciona el programa para instalarlo es muy fácil solamente es pulsar y dar siguiente y siguiente todo el rato vamos a ver a mensaje un mensaje y ya ya cargó bueno este programa aquí como podéis ver está en vídeo y todo tipo de dispositivo de móvil a mp4 avi son que te cogen vídeos tropas a todo tipo de formatos como veis aquí un solo vídeo también está audio más bien es compatible compatibilidad con otros sistemas para móviles y todo después también están las imágenes jpg png son los formatos pues hay una cosa interesante que es esto dispositivos ron dvd cd coge el dvd una película de una película en cd y te lo convierte en chivo de vídeo y después tú si quieres su internet o lo que quieras hacer con ello pues éste es lo mismo pero con música y éste coge un dvd de un juego o un programa y lo puedes pasar a formato iso a ver que es un formato iso después tienes esto esta función es para pasar de iso a cso yo la utilizo por ejemplo para los juegos de la pc p que me lo descargo en formato iso y los paso a cso que ocupan menos o al revés yo la verdad no lo suelo usar esa opción pero eso es un programa muy útil después también tiene opciones avanzadas y bueno como se hace pues vamos a ir a imagen por ejemplo por ejemplo y le vamos a decir que queremos pasar convertir una foto jpg pues le damos a ese cuadrito y le damos agregar archivo por ejemplo imágenes 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 de muestros vas a coger las hortensias los pingüinos y ya no salen aquí le damos a esta podemos agregar cuantos archivos queramos también pues le damos a iniciar como puedes ver la barra carga sale el mensaje como completado y esto como una imagen fue bastante rápido la verdad que los vídeos estarán algo más normalmente se guarda en documentos en ff output y aquí lo tenemos como jpg el formato que por ejemplo que por ejemplo yo utilizo sobre todo esto para para la lvp para subir las pruebas en los formatos requeridos le damos la lección suscríbete y y y y